Si te sientes como yo, con un hueco en el estómago, y das vueltas y vueltas, esperando encontrar algo que llene este hueco, entonces tengo algo para ti. Donas y donitas, Bimbo. Hay donas grandecitas y azucaradas, si tienes antojos grandes, y donas pequeñitas y espolvoreadas. Y tu antojo es igual de grande, pero te haces de la boca chiquita. Ah, y no olvides que son de Bimbo. Gracias.